Público querido, bienvenidos a Ventaneando, muy buena tarde, estaremos desatados el día de hoy, tendremos de todo tipo de información, desde lo que pasa con Lucila Mariscal en la operación, entre muchísimas cosas más, ¿cierto Castañeda? Cierto muñeco, porque ¿qué le dijo Pablo Montero a Juan Osorio de que no llegó a la grabación? ¿Se acuerdan que lo platicamos aquí? Sí, 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 claro. Insinuó que andaba pipa, Juan. Uy, no, pues no lo insinuó. Sí andaba pipa, me lleva la chica. Y no llegó, y Juan Osorio nos platica cuál es el resultado de ese último día de grabación. ¿Qué se puso? Linete, Linete Puente, Castro. Ay, es que hoy estoy rota, hoy salió como el gallo Claudio. Yo creo que te estás inventando serenatas de más. Sí, ¿verdad? O se fue de Pachanga ayer. Pues algo así, ¿verdad? Es que precisamente de eso vamos a hablar, porque nos agarró la lluvia, oye, saliendo del Auditorio Nacional, porque se llevó a cabo la Premier Nacional de la película Lightyear, la nueva película de voz. Ah, la quiero ver. Y la verdad es que llegó todo el mundo. Y les vamos a platicar quién llegó con quién, quién llegó soltero, quién llegó con nueva novia. ¿Quién se encontró al ex? ¿Quién se encontró al ex? El mensaje de la película. Ah, es un tema muy polémico del que tenemos que platicar, porque en 14 países la prohibieron, ¿por qué? Se los platicó. Lo tenemos, Ricky. Venga, amigos, compañeros, buenas tardes. Por eso que Diana Golden se pasó a molestar con nosotros, conmigo, conmigo, con mi persona. Porque recuerdan que hace unos días llegó el perdón. ¿Qué te valga? No, ¿sabes todo lo que me dijo? Bueno, es más, se los contamos más adelante. Pero se pasó a molestar. Rosarito Murrieta. Oigan, la tremenda bronca de Luis Enrique Guzmán con Mónica Marván, que salió a relucir en unos audios. Entonces, él nos cuenta su versión y dice que es parte de la cruzada que él emprendió para quitarle alimañas y gente abusiva a su mamá de encima. Ay, Dios. Bueno, pues lo tenemos para usted en Ventaneando, así que quédese. Mientras tanto, nos vamos a enlazar en ese momento con el doctor Julio Ramos, que es el doctor que va a intervenir a Lucila Mariscal, doña Lencha, después de un problema severísimo de cadera. Doctor, buena tarde. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, doctor. Un abrazo. Muy bien, doctor. Platíquenos cómo está doña Lucila, cómo se ha entendido con su señora madre, además. Está muy bien. La mamá del doctor. La mamá del doctor, sí. La tiene ahí en su casa. Pues creo que fue mejor de lo que nos imaginábamos la relación entre mi madre y la señora Lucila. Dice la señora Lucila el sábado que se encontró con una hermana en cuanto a vínculo de comunicación y pues desde que se despiertan hasta que anochece, todos los días es una... Yo creo que no les para, pasen verduleras las dos que ya tenían. A plática y plática. Se canta todas las pláticas que habían guardado durante años, doctor. No se callan, doctor. Ya se arrepintió. Pues creo que esto fue una oportunidad para ambas. Mi madre, para conocimiento de ustedes, vive sola, pero vive apoyada y asistida. Entonces creo que esto para ambas dio de alguna manera una oportunidad de conocerse y creo que también le brinda a mi madre la experiencia de, en este momento de su vida, compartir un espacio y su espacio privado, pero para algo que creo que a todo mundo nos está dejando una condición emocional de aprendizaje. Lo decía yo por ahí ayer en un mensaje a Rosario que en el caso particular de toda la gente que me hace favor de apoyarme en el equipo, hemos estado creciendo mucho en este proceso. Ayer que vino la evaluación cardiológica, todo el equipo que hizo favor de atenderla, al final no entendía algo que les pidió ella y dijo que quería un abrazo. Ella quería un abrazo de cada uno de los que estuvieron con ella y creo que fue algo que a todos los que estaban en el equipo de cardiología, por ahí te recuerda, Rosario, esa fotografía que viste, que te mandé, de todo el equipo. Le pidió un abrazo a cada uno de ellos. Creo que esa parte nos hace recordar que todos tenemos necesidad de hacer cariño. Cariño, el abrir un espacio tan especial como es el espacio de la casa donde me formé desde joven y desde niño, creo que me ha dado una condición emocional de entender que venimos a este mundo a servir. Oiga, Doc, y ya tienen fecha para la operación, ¿no? Ayer me decía usted que ya fijaron hora, lugar y fecha. ¿Cuándo es? Y ya se hicieron los estudios pertinentes, supongo. Sí, creo que sí. Ya se completó el día de ayer con el último estudio cardiológico. Se hizo un estudio de ecocardiografía con un compuesto que se llama dobutamina para descartar que existiera alguna alteración que comprometiera su corazoncito. Se reportó como apta para la cirugía y todo lo demás complementario cardiopulmonar y metabólico se encuentra en condiciones, por lo tanto, se hospitalizaría, si Dios quiere, el día viernes por la mañana para ser intervenida el viernes a las 7 de la noche en el Hospital Country, donde han tenido la experiencia muchos de nuestros conocidos y pacientes de ser manejados. El hospital ya está enterado y obviamente programado. Todo lo que es instrumental, material, prótesis, equipo quirúrgico, estamos listos para recibirle y darles pues esta nota de que primero Dios todo salga adelante y pronto ya esté tentada y recuperándose y pronto en movilidad. Oiga, doctor, ¿y después de la cirugía habrá un periodo de rehabilitación como en los otros casos? Ella ya empezó, fíjate que esto es un dato importante, ella empezó de manera anticipada con un programa de terapia física para poder medir algunas cuestiones de movilidad y estimular de manera temprana en mejorar lo que es la fuerza y el tono muscular de su extremidad inferior derecha y garantizar con esto. De hecho, ella decía el martes que le sorprendía que algunos rangos de movilidad que ella creía que estaban completamente limitados, pues tenían esa funcionalidad y por miedo dejó de hacerlo, por miedo al dolor, dejó de hacerlo. Entonces, pues esto para ella fue sorprendente ya que Jessica, la rehabilitadora que nos hace favor de apoyarnos en el equipo, estuvo trabajando con ella en casa y vio que ella que tenía más movilidad de lo que ella misma pensaba y que por miedo dejó de hacer. Entonces, como quien dice, va a estar ya lo suficientemente fuerte para recibir esta prótesis y ya avanzada en la recuperación, de algún modo. De hecho, una de las características, Daniel, que se da en pacientes como ellos es que casi de manera inmediata, posterior a la cirugía, se les da una reincorporación muy temprana, caso contrario que ocurría antes, donde los periodos de postración eran muy prolongados. Hoy no, nos ha dado una evidencia, hay que movernos de manera muy temprana para reintegrarlos físicamente a la brevedad y con esto limitar las probabilidades de riesgos como son trombosis y otras complicaciones que se pueden dar o eventos infecciosos. Doctor, probablemente mi pregunta es un poco prematura, pero ¿cuál es el pronóstico después de esta cirugía? Es decir, ¿la señora Lucila va a poder realizar actividades normales o qué es lo que viene? Bueno, pero ¿qué tal que quiere estar en una obra de teatro, hacer una telenovela? De hecho, ella me mencionaba que ya han llegado, gracias a Dios, después de todo esto le han llegado por ahí algunas llamadas y propuestas para que su reintegración sea lo más pronto posible y bueno, casos semejantes a lo que está viviendo ya el señor Luis de Alba, el Julio Preciado, pues tengan una condición afortunada de poderse mover por sí solos para hacer cosas por lo menos de inicio, de carácter básico y posteriormente regresar a una vida funcional. Yo creo que esas son cosas que anhelamos y que para ella, como lo describió hace unos días, esto parecía simplemente un sueño y parece que hoy se está convirtiendo en una realidad. Oiga, doctor, ¿y sabe cuánto tiempo pudiera durar la cirugía? Imaginamos que evidentemente no es cosa menor. El cálculo aproximado es una cirugía entre dos horas y media, tres aproximadamente. Digo, creo que es una cirugía que si todo corre por la tranquilidad y sin ninguna eventualidad, tomando en consideración que ella no entra en la condición en la que entró el señor Luis de Alba, en la cual era realmente urgente por la condición de dolor y fractura, esa es una cirugía de alguna manera un poquito más programada. Entonces, esto lo hace un escenario distinto, pero esto no exime, al ser una articulación tan importante como lo es la cadera por todos los aspectos circulatorios, ser una articulación importante en el cuerpo y todas las estructuras que la circundan, pues obviamente es una cirugía compleja y simplemente el factor que hemos mencionado antes, la edad de ella la convierte en una paciente con un riesgo diferente y por eso hemos extremado todas las medidas de evaluación perioperatorias para esto y el equipo quirúrgico, cardiológico, neumológico, la unidad de terapia intensiva tiene una sala, un cubículo destinado, no porque lo vayamos a usar, pensando que no lo empleemos, pero estar pensando que pudiéramos llegar a requerirlo, tomando en consideración todos los aspectos que ya mencioné antes y obviamente queremos no necesitar nada, banco de sangre, sangre cruzada para que de alguna manera tenerle a ella lo necesario, pero no requerir nada de ella. Así es. Perfecto. Pues estaremos al pendiente, doctor, de todo lo que pase con la salud de Lucila Mariscal y del gran apoyo que sin duda alguna a usted le ha dado, tanto a ella como a otros. Saludos a su mamá. Sí, también. Dígale que ya la queremos desde ya. La queremos conocer. Que ahí vamos nosotros. Se había de llamar Julia, mi madre, ¿verdad? Pues la señora Julia es quien me ha hecho el favor de apoyarme. Mi señora madre, a quien de verdad le agradezco mucho que me haya abierto las puertas de su casa, abrir su espacio y que a final de cuentas me da el gusto de poder compartir. Los jueves tenemos una reunión siempre familiar y bueno, esta ocasión será en compañía de la señora Lucila como preparación para su guía. Por ahí les mandaremos imágenes para que las tengan en su archivo. Que se vaya de lencha para que le diga papucho y todo. Los va a tener muy entretenidos con ese humor que tiene, qué bárbaro. Sí, es muy simpática, la verdad. Un saludo a todos. Saludos. Saludos, gracias. Bueno, pues ahí está el doctor Julio Ramos. Qué bárbaro, es tremendo, ¿no? Viernes 7 de la noche en la cita. Oigan, platíquenme esto de don Pedro Rivera Rosarito. Se ha puesto color de hormiga. Pero lo juro hace más de 20 años que sucede este... La mujer cuyo nombre no se había sabido porque ella denunció de manera anónima, ya se sabe quién es, se llama Fabiola Ábalos, lo denuncia, trabajó con él aproximadamente 19, 20 años en Cintas Acuario. Y dice que don Pedro tuvo insinuaciones y tocamientos indebidos en distintos episodios, son tres específicamente, y por eso lo lleva a la Corte, además de que reclama salarios caídos, ambiente hostil en el trabajo, acoso laboral y otras tantas lindezas. O sea, cuestiones laborales 20 años después. Durante ese periodo ocurrieron... ¿Y desde hace cuánto ya no trabaja con ellos? Hace dos años que lo demandó. O sea, más o menos en ese tiempo fue despedida. O sea, se trabajó mucho tiempo con él. Sí, casi 20 años. La cuestión es que don Pedro tiene 79 años y una cuestión de esta naturaleza, viniendo de la familia que él encabeza, que es la dinastia Rivera, pues imagínense lo que representa. Estuvimos en la audiencia y esto pasó. A ver. A sus 79 años, el nombre de Pedro Rivera está en entredicho debido a una demanda que una mujer de nombre Fabiola Ábalos interpuso en su contra en septiembre de 2020 y a la que este martes el patriarca de la dinastía Rivera tuvo finalmente que hacer frente en la Corte Superior de Los Ángeles. Las acusaciones de Fabiola Ábalos, quien asegura haber trabajado por casi 20 años para don Pedro en su disquera Cintas Acuario, van desde acoso sexual, abuso laboral, abuso emocional y salarios no cubiertos, entre otros 11 cargos. Según la demandante, fueron tres incidentes lo que la animaron a llevar a juicio a don Pedro. El primero habría ocurrido en su oficina donde, según contó, un día le tocó la entrepierna y le acarició hasta la cintura. En otra ocasión, mientras ella imprimía unos documentos, don Pedro le habría mirado maliciosamente el busto. El tercer incidente se produjo en un evento a beneficio donde antes de cantar, don Pedro se le acercó y apretándole fuertemente el brazo, le dijo que ni se le ocurriera hablar con la prensa ahí presente. Frente al juez del caso, Michael Paul Linfield, así fue como Fabiola Ábalos narró este martes el ambiente hostil y de presunta agresión que vivía en Cintas Acuario, tras no acceder a las supuestas insinuaciones de don Pedro. Cuando usted estaba ahí, ¿usted sintió que el ambiente laboral era un ambiente laboral hostil? Sí, ya últimamente sí, ya era ya insoportable, ya era difícil porque era, como le digo, era una cosa tras otra y yo sentía que todo era contra mí. Yo me sentía mal en el aspecto de que se me estaba a mí trabajando, guillando, porque como yo no correspondí, entonces las cosas negativas eran contra mí. Cuando yo siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, con miedo, con nervios, de qué iba a pasar, qué seguía, yo sé que Dios está conmigo y yo no estoy diciendo más que la verdad. Aunque ellos sean lideras, yo quizá no sea nadie, pero estoy diciendo la verdad. Pero en otro momento, la demandante admitió, por cierto, que no fue Pedro Rivera quien la despidió de Cintas Acuario. El señor Rivera no la despidió, ¿correcto? Es personalmente, no. No, no me despidió. Sí, la verdad es que no está rico que no podía tomar el caso de la comida, ¿correcto eso? Él me dijo que por órdenes de la señora mi noche se hubiera reducido. Al abandonar la corte, acompañada por su esposo y donde este miércoles se encuentra testificando de nueva cuenta, Fabiola Ábalos dijo. Señora Fabiola, ¿está contenta con las respuestas del día de hoy? Se sintió intimidad en algún momento y tantas preguntas repetitivas de lo mismo, de lo mismo. No puedo hablar ahorita hasta que se termine el caso. ¿La familia Rivera se ha comunicado con usted para hacer algún trato antes? ¿Le ofrecieron dinero? Pero en un momento, la salida de Pedro Rivera de la corte y la reacción de Juan Rivera en torno a las acusaciones que pesan sobre su padre. ¿Cómo la ven? No salen de una cuando ya están en otra. Esa familia y la polémica, mira, van a ser. Ahora te voy a decir algo, como Tarzan se van agarrando. Muy bien, qué fuerte para Doña Rosa Saavedra. Bueno, yo creo que ya le da alegor. No, 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 te voy a decir algo, yo no creo que sientan nada por él, pero de amor, pero sí creo que ella permanece... La exposición del tema y cómo la deja ella, pues sí. Creo que ella sigue un poco resentida en el tema de que siempre los conflictos entre ellas fueron infidelidad, entonces sí me parece que para ella debe ser un golpe de alguna manera. También cualquiera puede salir a decir algo así. Falta lo que el juez diga. Pregúntale a Johnny Deppi en Berger. Al final, hasta que no se le compruebe a don Pedro una cosa de esta índole, pues sigue siendo inocente. De hecho, es lo que dice Juan Rivera al salir. Por cierto, sacaron a don Pedro, bueno, ¿cómo se dice? O sea, lo destruyeron, ya tiene que ir con el local Casi lo cargan y... ¿Como criminal? No, hombre, casi lo cargan. Ah, ya, ya, ya. Pero vayan a descuadernar. A descuadernar. Pedro Rivera enfrentó ayer la primera audiencia del juicio por la demanda que por acoso sexual, despido injustificado, maltrato y salarios no cubiertos interpuso en su contra una mujer de nombre Fabiola Ábalos, quien asegura haber trabajado para él en su disquera Cintas Acuario durante más de 20 años. A su salida de la maratónica jornada que tuvo lugar en la Corte Superior de Los Ángeles por casi ocho horas, el patriarca de la familia Rivera habló a cuenta gotas del proceso que tiene su nombre en entredicho. Pedro, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Silme, silme. Silme, silme. Pero con sus hijos aquí lo van a fracturar. Hay que estar aquí. Pedro, ¿cómo se siente de todo esto que está sucediendo? Sus hijos apoyándole el día de hoy, Pedro. Con el que armado. El que sí habló fue su hijo Juan Rivera, quien junto con su hermana Rosy acompañaron a don Pedro durante la audiencia en la que fue interrogado exhaustivamente, igual que su demandante. Juan desestimó así el testimonio de esta última. Sí, o sea, creo que es lo mínimo que uno puede hacer. No importa cuál sea el resultado, que yo sé que va a ser favorable para mi papá. Este tipo de casos siempre cansan. Los cansan a ellos, cansan a mi papá, son cosas estresantes. La habilidad que tiene la gente para decir cosas que, pues, yo no estoy de acuerdo. El día de hoy ella lloró, ella lloró al narrar supuestamente lo que le ha pasado, ¿no? ¿Qué puedes decir a ese pedazo? Amber Heard también lloró. ¿Qué palabras le das a tu papi? Que lo amo, que lo quiero, que lo admiro y lo respeto. Y conozco al hombre que tengo como padre, sé las fallas que he tenido, sé los errores que ha cometido, pero mi papá no es este tipo de hombre. Eso sí lo sé. Y qué chido también que mi mamá, que vivió de los momentos más difíciles que puede vivir una mujer con un hombre, mi mamá ayer dijo, Pedro es muchas cosas, pero ratero y eso no es. El abogado de don Pedro, por su parte, se dijo confiado con lo sucedido en la audiencia y adelantó que hoy presentaría nuevos testigos a favor de su representado. Se tiene previsto que las audiencias del juicio culminen el viernes próximo. No inventes. Oye, ¿cómo lo sacaron? ¿Vieron? En calidad de punto. A la maleta. Muy exagerado. Ni a mí, yo, ni de blusa cabana. Pero más allá de eso, ya hay que tener cuidado con el cuídete. Señor vigilante guarura o quien sea, que lo cargue. Yo creo que lo llevo como el mago franca al conejo blanco. No, no, no. Yo creo que hubiera sido más fácil decir, a ver, señores, el señor va a contestar dos preguntas o tres preguntas. O no, o que lo cargue. Y ahí a la maleta. Y con la osteoporosis de no olvídate. Ven nomás, ven nomás. Se fue ella con las piernas trepadas en la cabeza. Y ya vean, es típico. Ahí nos lo empujan. Avanza, avanza. Con las rodillas en los hombros se fue. Como que tampoco le encantó el trato a don Pedro. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué encho yo estoy? ¿Qué pasó hoy en la mañana? ¿A dónde voy? Oigan, que a propósito de la familia Rivera, resulta que este fin de semana se presentó Lupillo en el Estado de México, en Tutitlán, si mal no recuerdo. Y parece que nada más ofreció una hora de concierto porque al parecer se le bajó la presión. Se le bajó la presión y lo sacaron en ambulancia de lugar. La gente no sabía y pues empezó a rechiflarle, obviamente, porque además un aguacero bárbaro y la gente estoy esperando que volvieran. Pero nadie salió y los organizadores pues no dieron la cara. Ahora te voy a decir, creo que también Lupillo ha trabajado mucho y este constante ir y venir, el avión también te puede afectar a los ángeles. A la presión, ¿no, muñeco? ¿Tú qué le dejas tanto? No, de repente te puedes sentir muy, muy mal. Ahora, si se lo llevan en ambulancia y todo, ¿cómo será el acuerdo o el arreglo del contrato de que si cantaste una hora tendrás que reponer? O que le devuelvan a la gente medio boleto, o a lo mejor puedes alejar que eso dura tu show. No, me queda claro que Lupillo, si tiene algo que reponer, lo va a hacer. Sí, sí, es bien trabajador. Es muy trabajador. Pues lo bueno que ella habló desde su casa en California diciendo que se trató justamente de un subidón de presión. Aquí está, míralo. Mi gente, doctor Titlán, aquí ya estamos en casa, ya estamos aquí en reposo, gracias a toda la gente que nos mandó nuestros mensajes. Sí, nos, se nos bajó mucho la presión ahí, pero ahorita ya estamos estables, ya estamos bien. Aquí está la doctora, la doctora de Medallorquín. Hola a todos, saludos. La doctora Silvia Mallorquín, para que digan que es la doctora original, porque yo lo voy a y salen piratas diciendo que no. Es cierto. Entonces le mando un saludo a todos ustedes, todos estamos bien. Ahorita ya viene acá a curarme, ahorita les pongo ahí el número para que le llamen a la oficina, o le manden un texto y le pregunten qué es lo que me puso. Y a toda mi gente de allá, Arlington, Texas, nos vemos este sábado, ahí en Arlington, Texas, este sábado en el río Bravo, no se lo pierdan, ahí nos vamos a rezar. Oye, yo dije que subidón, él dice que es un bajón. Sí. Claro, de haberse sentido desguanzado, sin fuerzas, ya no pudo seguir en el escenario. Pero subida, bajada, la presión, cuando atacas es peligrosa. Aguas, Lupillo. ¿Por qué tienes tan de buenas a Diana Gold? Oye, no, no, yo creo que si puede, me agarra cachetado. Bueno, a ver, el fin de semana recuerdan que llegó Alfredo Adame de Soy Famoso Sácame de aquí, donde ganó un millón de pesos. La pregunta fue, con ese dinero, Alfredo, podrías pagarle a Diana Gold en la demanda que te ganó por haberla difamado. Que son como 20 mil pesos, ¿no? Recuerdan que le dijo adicta, entre otras cosas. Sí, 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 se la ha pasado destruyendo. Adame dijo que no había forma, que lo que le iba a dar era un vuelo a Colombia para que ella se quedara allá. Evidentemente quisimos... Bueno, también es un obsequio. Obviamente quisimos conocer la opinión de Diana en torno a los comentarios de Adame y se enojó, que por qué solamente la buscamos para eso, cuando ella desde un inicio supo que esta entrevista era para saber la opinión sobre eso. Y esto fue lo que pasó. A ver. Este fin de semana, Alfredo Adame regresó a México luego de participar en el reality show Soy Famoso Sácame de aquí, del que resultó ganador de un millón de pesos. A su llegada le preguntamos si con esa suma le pagaría a Diana Gold en el dinero que le debe por la demanda de difamación que ella le ganó y esto respondió. A Diana Gold no le voy a donar nada. Le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a Colombia, a vivir a Colombia. Debido a su respuesta, este programa buscó a Diana para conocer su opinión y vía telefónica así contestó. Pues qué bueno que le aproveche y que pague lo que debe. Es muy estúpida la cantidad que me debe, más las multas por no haber pagado. Entonces... Pues que pague, porque yo no soy la única a la que le debe, me imagino. Pero el temperamento de Diana fue subiendo conforme hablaba no solo del pago que le ordenó el juez a Adame, sino también de la disculpa pública que le debe por haberla llamado adicta, entre otras muchas cosas. Iba por la vida en su rollo y ya, pero pues la justicia es la justicia y ya le llegará. A mí me tiene que pagar no porque yo diga, sino porque ya lo dijo un juez. Ya tiene tres años. Pues que se deje de payasadas, porque ahora sí van a dar de hocicón, pues que se deje de payasadas y que de verdad pague. Claro. A ver si es tan hombrecito, como dicen. Diana terminó molesta la entrevista, pues afirma estar cansada de que la prensa la busque últimamente solo por el conflicto con Adame. Mi amor, yo estoy trabajando, estoy en Televisa, llevo tres proyectos seguidos ahorita. Estoy bastante ocupada, muy contenta con un proyecto muy especial que no puedo contarte en este momento. a mí déjenme fuera. Que también tengo mi vidita. Que no les importa a ustedes qué más pase con mi vida. Lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo. Por Dios, es lo más asqueroso que me pasa en mi vida. Tengo una vida entera llena de cosas. ¿Por qué no me preguntas qué estoy haciendo? ¿Por qué no me preguntas qué voy a hacer? ¿Por qué no me van a pasar? que no puedes decirlo. Porque no les importa nada más lo que ocurra de mi vida más que con el tipejo este. O sea, han pasado cuatro maridos después o tres maridos después. Claro, pero ese es el que ya salió más. Créeme que he hecho treinta y tantas novelas después del tipo. He hecho toda una vida después del tipo. El tipo estuve nada más dos meses con él y por eso me he tenido que ganar la perorata el resto de mi vida. Ese fue el único error que ha cometido mi vida. Si de algo te arrepientes es de eso. Eh, pero claro. De haber tomado ese avión cuando él era sobrecargo. Yo iba en primera clase y él era sobrecargo. Que no hable, pendejada. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Pero te dijo muchas más cosas. Bueno, eso fue la entrevista, pero ya después por mensaje, que es como yo le pedí la entrevista, me dijo que si yo no tenía estudio, sé cómo me atrevía a faltar el respeto a una figura de ese tamaño para preguntarles esas ideas. Pero nunca le faltaste el respeto. Jamás. Además, insisto, yo siempre la busqué. Le dije, Diana, soy Ricardo Manjarres de Ventaneando, te gustaría darme una entrevista al respecto sobre lo que dijo Alfredo Adame. Me dijo, ahorita no puedo, pero después la llamada. Ella misma me dio la llamada, o sea, ella lo aceptó. Yo creo que sigue muy grifada con lo de Adame. Yo no sé ella qué estudios tiene, que ella habla muchos idiomas y que yo no estoy al tanto de eso. Pero si tú le dijiste quiero que me des una respuesta con lo de Adame. Diana, no entiendo tu molestia porque yo siempre te dije para qué era la entrevista. Una réplica, exacto. Entonces, no entiendo tu molestia. Ahora, claro que sabemos quién es Diana Golden, por favor. Estuvo periodismo, fue actriz de una temporada del cine mexicano donde la comedia privada. Y no había Alfredo Adame. No había Alfredo Adame. Bueno, para dejar a Alfredo Adame. Yo quería decir algo. A ver, ella dice, han pasado no sé cuántos matrimonios después de eso, fue un matrimonio de tan solo de dos meses. Pues sí, la que demandó fue ella. O sea, la que se siente todavía aludida y perjudicada y enojada con Alfredo Adame a pesar de que hayan sido dos meses. Y el tema fue abierto por ella. Y habla muchísimo de ella. Le preguntamos para que Adame, para que ya le pague. Para que fuera una réplica. Es más, yo te voy a decir algo. Adame sí tiene para el café porque yo me lo acabo de encontrar en la cafetería aquí con una muchacha que ya no entendí si eso no es un novia. Y pidió este cuernito. Hasta el cuernito pidió. Rollo de canela. Ah, no, es millonario. Es carísimo. Si aquí pide rollo de canela es millonario. El rollo de canela que es masca. Bueno, pues a Buena Adame el Related Show lo puso en contexto, lo hizo reflexionar, se va a reconciliar con sus hijos y pues a ver si le paga dinero. Vamos a ver cuánto le dura, Rous. Vamos a ver cuánto le dura. Yo sí tomaba lo del vuelo. Ya estando aquí. Pues que se pase, ¿verdad? Y ahorita con los vacaciones. Ya, ya. Que le paga. A la ciudad amurallada. Exacto. Ahí está lo de la academia que se está poniendo muy sabrosa y toda la cosa, así que no se lo pierda, ¿verdad, compañeros? De acuerdo. Está bueno, aquella primera vez. Hace 20 años. Las clases empiezan temprano. Ahorita hay más ganas que me dan algunos de voltearles bofetados que hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque son más soberbios, más creídos. Y sabes qué, que ya se la saben. Y ya no aguantan el regaño. Creen que se la saben. Vámonos con la academia, público querido, que Esmeralda, que tremenda, oriunda de Guerrero, encontró que entre los brócolis y ejotes algo se movía y no es más que canibalismo porque gusanos somos y en gusano te convertirás. Sí, sí, descubrieron que habían gusanitos. Mira, vamos a escuchar un momento. Uy, pero se lo comió. Bueno, pensó que era un chinicuil. No, pues fue la revolución ayer porque de inmediato fueron a vomitar, literalmente, algunos, ¿no? Sí, porque una di... Jackie, creo que es la que dice... ¿Qué tiene? Este, que le dan mucho asco y que no le... Obviamente es algo que no le gusta y pues sí tienen un punto, ¿no? Bueno, después la producción les ofrecía una disculpa primero y les explicó que el personal que provee de la comida ahí dentro había... Dejado de hacerla. Que parecía que venían los frutos rojos. Que se tomó el día. Y que venían el cuidado de revisar. Exactamente. Ahora, no importa el, digamos, el transporte, sino la estación, ¿verdad? Sí. La cosa aquí es que a cualquiera nos ha salido un gusano alguna vez. Pues sí, sí. ¿No? Una manzana, que... Pero fíjate, pero bueno, me dio gusto que la producción tuviera el detalle porque es como que la primera vez que se rompe esta pared, la pared, de que entraran los productores a hablar, el señor Ángel Aponte y la señora Laura Suárez que entraron ayer a hablar precisamente de este tema y ofrecerles una disculpa, de lo cual... Ahora, no hay para qué salir a dar disculpas, es lo que hay. Es para lo que alcanzó y es lo que hay. Si no quieren tragar, que se lo traguen y si no... Oye, si así están en Survivor y en... Allá se comen cosas peores. Sí, eso es el verdadero reality. Además es proteína, es pura proteína. Exacto. No, y además mira más bonito que frescos están. Ahora, te voy a decir una cosa, sí hay que desagradable, chin, algo pasó, pero eso no es pretexto para que en todo lo demás no pongan su atención y no rindan. De acuerdo, Castaña. O sea, porque en las clases de pronto ya sabes que empiezan a las... Ay, el gusano. No, 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 no. Voy a hacer este estiramiento y hacen... Bueno, y los maestros, mira. Y luego Guille, que es tremenda. Uy. No hay pretexto con el gusano, ¿eh? Oye, mi Johnny, pues ayer me fui a ver la nueva película de Buzz Lightyear que se llama Lightyear. Es una película interesante, sobre todo por lo que representa en estos momentos, se convierte en la primera película incluyente de la casa Disney. Que de por sí han sido siempre con mucha... Sí. Muy cercanos a... Sí, pero nunca se habían atrevido a cruzar esa raya de mencionar a un personaje gay y mucho menos una pareja homoparental, que ese es el tema que se está cuestionando mucho. Pero bueno, fuimos ayer a la alfombra roja, ahí estuvo mi querido Robert que la cubrió, fueron muchísimas personalidades. Vamos a ver esto y ahorita les platico todo este tema porque es bien interesante, en el Auditorio Nacional se llevó a cabo la premiere de la cinta animada Lightyear a la que acudieron algunas celebridades como Carlos Espejel, quien sorprendió la alfombra azul al llegar no con su hijo, pero sí con los de su actual pareja. Tuve la oportunidad de invitar a los hijos de mi novia y vinieron a verlos que están muy emocionados. Mi hijo está haciendo una peli y entonces no pudo venir, así que esta vez vine con ellos, pero muy contento. Michelle Viet también llevó a sus hijos y reveló que próximamente incluso no hará en el cine. La película se llama La loca del Reforma, empezamos a filmar en agosto y pues a mí me toca hacer la loca del Reforma. La produce Ana Cache Torres y también Simón Bross y pues es mi debut en la pantalla grande, chicos, entonces estoy muy feliz. Nuestra querida Lineth Puente arriba muy bien flanqueada. Oye, mi Buzz Lightyear, tengo a mi comandante especial y espacial que me viene cuidando y protegiendo del todo mal. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Buzz Lightyear! Lambda García arribó con una nueva conquista, aunque por poco se topa con su expareja Luja. Está Luja allá adentro. Ay, pues no sé, yo no tengo ninguna bronca, pero también vengo acompañado, entonces si hay que saludar, se saludará porque ante todo la caballerosidad, pero pues cada quien. Las incomunidades son para la gente que trae como la conciencia intranquila o si no hiciste las cosas bien. Armando Hernández, por su parte, enalteció el trabajo de Eugenio Derbez, con quien trabajó recientemente en la película El Ballet. Que fue un deleite para mí disfrutarlo en el set, escuchar los consejos, de pronto ahí las pláticas personales hacer, vamos, esa convivencia que se vive también detrás de un set. No quitar el dedo del renglón, que siempre estar abriéndose los caminos en donde sea y como sea. Angie Tadell y Sergio Farrell aseguraron que no está dentro de sus planes tener un hijo, aunque tampoco lo descartan por completo. Nos inclinamos más al no porque nos sentimos muy bien donde estamos, pero yo creo que ninguno de los dos cerramos la posibilidad que quizá algún día ya no estamos tan chavitos. Patricio Cabezut, Fernando Lozada, Alan Navarro, excede nueve, Joaquín Bondoni, Andrés Calono y Eddie Villar, entre otros famosos, también fueron invitados al evento. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Andaba todo mundo por allá, estaba Papi Cuno que llegó causando sensación. ¿Y te hizo caso porque dicen que luego es medio día? No, tipazo, ya somos íntimos. No, es buen cuate mía, le mando un abrazo, por cierto. Sí, tipazo, la verdad, me encontré a Andréita Escalona también, que está muy contenta con el novio, que está feliz. Ya lleva un ratito, ¿no? Sí, fíjate que a Michelle bien la sentí como muy seriecita, estaba sentada como, digamos, al inicio de la fila donde yo estaba sentada y como... ¿Te pelució? Pues no me pelució, me dejaba pasar cada que yo pasaba, pero la sentí como seriecita. Mamertona. Sí. Oye, y Carlitos Espejel que ya lleva dos años con Jenny, con su novia que iba con los niños. ¿Se acuerdan que aquí la destapamos cuando empezó el romance y que, bueno, pues estaba ahí en la mamá de su? Sí, que tú te lo encontras. Y sin cubrebocas apenas empezaba la pandemia, ¿se acuerdan? Sí, pero que están muy contentos y la verdad, esta chava me pareció muy simpática, tenía a los niños al lado, los niños disfrutaron muchísimo la película. Que decían que bailaba, ¿no? Perdón, que era bailarina. Tiene un cuerpazo. Oigan, y bueno, a ver, ¿cuál es la polémica de esta película? Ha sido censurada en 14 países, entre ellos Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, en Indonesia, Egipto, en todos estos países. Que tienen una forma de pensar un tanto atrasada. En donde incluso la homosexualidad es un crimen. De delitos. Bueno, ha sido censurada, incluso fue censurada, primero que nada, por Disney Pixar, porque al principio cuando mostraron esto, ¿qué pasa? No les voy a espolear mucho, solo les voy a contar que aparece una pareja homoparental y un beso lésbico. Eso es lo que pasa. No es la trama de la película, es un momento que honestamente yo hoy ya lo veo como algo normal y natural y no hay por qué escandalizarse. Originalmente la habían censurado también en Disney, pero los mismos empleados de Pixar dijeron, oye, no se vale, ¿desde cuándo queremos contar todo tipo de historias? Mandaron una carta, digamos, a los señores jefes y ellos se apoyaron en una ley que existe en Florida que se llama Don't Say Gay, es decir, no digas gay. Que además es un tema del que Disney ha peleado desde hace meses. Completamente, no digas homosexual y se apoyaron en Florida, ¿por qué? Porque tienen seis parques allá y ganaron esa ley y por eso es que pudieron incluir esta, bueno, regresar. Parques además totalmente gay friendly. Claro, por supuesto. Hay un día incluso en los parques de Disney donde se hace solamente parques. pudieron regresar a esta escena y ellos dijeron que no van a eliminar la escena y que si los países no quieren poner la película, pues que no la pongan, pero que ellos no van a eliminar la escena porque además es un momento muy, muy bonito toda la película, no les quiero contar mucho más, pero para mí es de lo más bonito de la película. Pues qué ejemplo y qué apertura y es a nivel mundial. Ese es un gran paso de verdad a la igualdad que se busca. Y para que los niños desde, o sea, desde niños vayan viendo este tipo de cosas con la naturalidad. Claro. Sin espantar, ¿sabes? Pero perdón, ahora sí entiendo a lo que se refieren, pero sí creo también que también tiene derecho, o sea, también la cuestión cultural y el respeto hacia las creencias de otros países también se vale, o sea, dices, ok, no le vas a proyectar es tu decisión, yo dejo mi producto como está, pero también es una decisión que se respeta de quienes no están de acuerdo. Nada más que el dogma nos ha llevado a cosas tan atroces como castigar. Sí, claro, hay un exceso en muchos sentidos, pero también hay que respetar. Es que se respeta una creencia siempre y cuando no afecta a todos los demás. Y aquí afecta a mucha gente una creencia de ese tipo. Pero que Disney, una empresa que siempre se ha considerado familiar, se haya atrevido a dar este paso, es plausible y obviamente da una apertura para que todos los demás lo hagan. En corto, murió María Montejo, hija de la actriz Carmen Montejo y madre del actor Radamés de Jesús. Les mandamos un abrazo. En corto, tras haberse casado hace unos días con Samas Gary, salió a relucir recientemente que antes de contraer nupcias, Britney Spears lo hizo firmar un contrato en el que se especifica que si algún día llegan a divorciarse, él no recibiría ni un solo centavo. Muy bien. En corto, uno de los perros de Erika Saba está muy grave luego de haberse tragado un calcetín y los doctores aseguran que quizás no sobreviva pues el daño en el colon fue muy severo. Qué pena. En corto, trascendió que Isa González y el actor norteamericano Jason Momoa, protagonista de la cinta Aquaman, habrían terminado su romance. Rosarito, está tremendo, ¿no? Fíjate que hace como unos seis meses que Luis Enrique empezó a tomar cartas en el asunto en cómo estaba su mamá. Recuerden ustedes que Silvia se manejaba prácticamente sola. Cuando ella empieza a enfermar de distintos padecimientos, sus hijos entran al quite. El principal de ellos, Luis Enrique Guzmán, despide a Domingo el que había sido chofer de Silvia durante muchos años y ve cómo está la situación. Entre esta situación, privaba la administración del teatro Silvia Pinal que tenía en sus manos Mónica Marván, amiga de muchos años de Silvia Pinal, pero a quien también se le ha responsabilizado de haber tenido el teatro prácticamente subutilizado, descuidado, abandonado. Eso es lo que ha dicho Luis Enrique. Este audio que les vamos a compartir es de una pelea que sostiene Luis Enrique con Mónica Marván justo cuando a ella se le dé el aviso de que ya no va a hacerse cargo de la administración del teatro y se arma la tremenda bronca. miren. Me imagino que habrá mucha gente que quiera hacer obras y quiera entrar al teatro. Pero por alguna razón, no nada más la pandemia, pues no se ha materializado. Pues fíjate que sí, porque le he traído dinero a tu mamá. Sí, sí, sí. A las cuentas que tú le haces. Últimamente, a las cuentas que yo le hago. Mira, me está acusando hasta de ratera, ¿eh? Pues quién sabe, nadie te está acusando de nada. Me está diciendo que las cuentas que yo te hago. Si yo tuviera pruebas... Mira, no quiero discutir con su mente. A mí no me grites ni me insultes. Tú a mí ya me insultaste. No te estoy insultando. No te estoy insultando. Eso de que dijiste que mis hijos me querían más y... Por favor. Chica, te voy a retirar de aquí. No, ya me voy, Silvia. No, permítame, por favor. Yo soy... Ya me voy. Permítame. Soy su enfermera. Déjame estar jaloneando a mi mamá. Silvia, suéltala. Jaloneando. Suéltala. Luis, suéltala. No te metas conmigo, cabrón. Ahorita. Conmigo no te metas. ¿Eh? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Tú vienes aquí a agredir. No, ya lo vengo. ¿Quién está levantando la mano? ¿Quién está levantando la mano? Exactamente. Y míralo. Mira cómo llega esta vieja a tirar rananazos. Ya estamos hasta aquí de ti, güey, todos. Todo el mundo que te conoce. Ajá. Sí, señora. ¿Usted quiere? Sí, señora. Ven, ven, ven. Ven a reunir otra vez para tener pruebas. Te acabas de tirar un golpe. Tú viniste a agredirme y vas a pagar por eso. No, no me digas, de veras, mira. Hazle como quieras. No, dame a la policía. Yo no vine aquí a agredir. Tú viniste aquí a agredir. Si testigos no faltan. Este audio, hay que aclararlo, fue grabado por instrucción de Luis Enrique. Lo grabó la enfermera porque él quería tener pruebas de que lo que ocurrió ahí para después no ser responsabilizado de nada. Se guardaron durante un tiempo y ahora salieron a la luz. Luis Enrique Guzmán, le fuimos a preguntar qué fue lo que había detrás de esta bronca y pues nos explicó y reconoció que sí hubo este encontronazo con Marván y que forma parte de la cruzada que él emprendió justamente para sacudirle a doña Silvia de tanta gente que él dice abusado de ella. El audio de una encendida bronca entre Luis Enrique Guzmán y Mónica Marván, quien fuera amiga de Silvia Pinal y administradora del teatro que lleva el nombre de la diva, ha puesto nuevamente en el ojo del huracán el nombre de la familia. Sin embargo, Luis Enrique confirma que dicha pelea ocurrida hace unos seis meses forma parte de la cruzada que emprendió para quitarle de encima a su madre a una serie de personas que se aprovechaban de su amistad y generosidad, entre estas la propia Mónica Marván, con quien el encontronazo ocurrió así. Vino Mónica aquí a ver a mi mamá con la bandera de su mejor amiga y me voltó a ver como diciendo ¿qué quieres? Le dije, no, pues es que hablamos mis hermanas y yo y ya queremos que te salgas del teatro, no en mala onda ni nada, se lo dije así, bajito. Pues a mí me liquidan, le dije, ya ves, igual la amistad, o sea, lo único que te importa es el dinero. Y entonces se enojó, ta, 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 empezó a gritar y empezó a jalar a la silla de mi mamá como para llevarse a la terraza. Estábamos en el cuarto de mi mamá. Entonces yo me fui y me puse en medio de la silla y de ella y le dije, no, 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 deja de estar jaloneando a mi mamá. Exploté. O sea, no en plan agresivo, pero sí, o sea, no toques a mi mamá. Empezó a darme de cachetadas, así fuerte y yo tenía miedo que fuera a tirar la silla de mi mamá o que mi mamá se fuera a ir para atrás. Lo bueno es que llegó Flor, agarró la silla y la empezó a echar hacia atrás poco a poco, poco a poco y cuando vio que nos estábamos ya, bueno, yo estaba aguantando ahí los golpes y las patadas que me estaba tirando. No le hice nada, pero sí me paré en medio, ¿no? Ya está, 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 me tiró los golpes, le dije, te vas, le grité, le grité hasta que se salió de la casa. Y la verdad, pues ese fue, ahí fue cuando se terminó lo del teatro, o sea, y desde afuera de la terraza le grité otras cositas, pero pues nada más era realmente para sacar a esa persona tan tóxica que nada más como parásito y bandera de la mejor amiga, porque durante muchos años sí fueron amigas, muy buenas amigas, pero ya al final, pues la verdad es que esta señora estaba aprovechando de la amistad que tenía con mi mamá, pero hubo un momento en el que yo vi que a mi mamá se le estaba maltratando aquí adentro en la casa. ¿Físicamente eso es grave? Pues, era más psicológico creo que físico y por eso dije, no, pues yo no puedo permitir que mientras nosotros estemos fuera o Alejandra esté trabajando o Silvia esté en Acapulco o lo que sea, que mi jefecita santa esté en manos de gente que la trata mal. Así fue como empezó a descomponerse ese rollo entre los ex empleados y empleados y trataron de atacarme, de enemistarnos a nosotros, de amarrar navajas entre Silvia, yo y que yo oí que el testamento puros choros. Luis Enrique insiste en que Marván dejó el teatro patas arriba, no obstante que ella aseguró que bajo su administración el negocio había crecido. El teatro lo dejó patas para arriba la verdad, eso cuando nos lo entregó según esto todo estaba bien, bueno, faltaba equipo de luces, la consola de luces, faltaban muchas cosas. Sobre cómo se encuentra su mamá, Luis Enrique refrendó que gracias al tratamiento del doctor Eduardo Aro hoy está mejor que nunca. Mira, está de maravilla mi mamá. El doctor de Cochegruz vino a ponerle guinco biloba, vino a ponerle cosas naturales, que si quiere dormir que la melatonina y cosas así, en lugar de darle medicamentos. Y de una semana mi mamá floreció y filosa y haciendo chistes. Esa es la mamá que yo conozco, la matriarca, la jefa de jefas, ¿no? A ver, a ver, que la diva, la diva. Y reveló que quien estuvo a punto de perder la vida fue Rosalba Welter, esposa de su padre Enrique Guzmán. El corazón, más bien el corazón de Rosalba era el que nos preocupaba, le pusieron un marcapasos y eso sí estuvo difícil, pero lo bueno es que antier ya salió del hospital de maravilla con este dispositivo nuevo que le pusieron. Sobre la relación con Mayela Laguna, madre de su hijo Apolo, se mostró tranquilo. Estoy bien. Pues mira, aquí está él. Él ilumina nuestros días. ¡Guapo! Ven, saluda. ¿Cómo estás, guapo? Y hola. ¿A dónde vamos? Para ventaneando, Alejandra Sánchez. Es difícil situación porque está la mejor amiga de su mamá de por medio y aquí pues el hijo. Pero también nos interesa. Ahora, la mejor amiga de su mamá que de pronto sacó el lado del profesional. A mí sí me causa un poco de conflicto porque de pronto si yo te digo como amiga te voy a ayudar entonces no tendría yo por qué pedir una. Pero te vengo a cobrar. Pero te vengo a cobrar. Pero si está trabajando y dejándose. Eso. Pero entonces no saco la bandera de que estoy ahí porque soy tu amiga. Estoy aquí como una empleada. Y además soy tu amiga. Es que es muy difícil separar yo creo. Es un dilema. Pero es un dilema que sabías que corrías el riesgo, ¿no? Pues sí. Pero es que también como amistad que ese día te digan ya te vas está muy fuerte. Pero es que no sabemos en qué quedó doña Silvia con ella. Pues no, esa es la cosa. Yo creo que ni doña Silvia sabe. Ahora, yo sí creo que de pronto pues sí, que la familia eche ojo y está al pendiente de doña Silvia creo que es lo mejor y lo que ella toca en este momento. A veces a los papás o al adulto mayor le cuesta trabajo entender cuando tiene que ir dejando las cosas para que alguien venga y tome el curso de administración. Patricio Cabezut. ¡Echa de casta! Sigue este tema y este desafortunado conflicto. Va y ven de emociones. de emociones y de pleitos muñeco por el tema relacionado con el juicio que tiene y la demanda que tiene. Para solventar los gastos de sus abogados que lo representan en el pleito legal que mantiene con la madre de sus dos hijas Aura Zapata Patricio Cabezut decidió subastar doce guitarras seis bajos eléctricos y cinco amplificadores de su más entrañable colección. La subasta tendrá lugar el próximo 18 de junio con el apoyo de la Casa de Subastas Morton. Ana Amanda fue la que me hizo la sugerencia ahora con esta premura económica en la que estamos muchos involucrados a raíz de todo lo que nos ha ocurrido desde la pandemia que a todos nos agarró en curva pues yo pongo esta parte de mi colección para obtener un recurso económico que ahorita me es importante obtener por diversos gastos sobre todo para mis abogados y por situaciones que tú sabes y comprendes una situación legal en la que estoy y pues sí me cuesta un poco trabajo pero sé que esto me va a alivianar económicamente y que se van a quedar en buenas manos para los que saben comprar van a adquirir muy buenos precios y se van a llevar instrumentos que son invaluables en ese sentido que todas de verdad todas tienen una historia muy particular quizá de los instrumentos más preciados pueden ser las de edición limitada que son poquitas cuando dices limited edition es que quiere decir que la fábrica hizo muy pocas guitarras y son muy complicadas de conseguir y hay otras que están impecables están nuevecitas que hay algunas que están todavía en producción bueno hay un bajo firmado por Mike Durant el bajista de Green Day es una inversión que pues no me imagino el precio pero más o menos a cuánto asciende pues esta conexión mira te puedes hay guitarras que van a salir en subasta por ejemplo hay un Squier que sale en 4.500 ya depende de cuánto le quieras poner o cómo se dice en la subasta cuánto le pujes que los bienes hicieron para resolver males pero sé que seguramente me irá bien muy pronto y podría hacerme de otras guitarras y seguir con mi gusto personal Patricio aseguró que no hablará más del proceso legal que tiene con la madre de sus hijas aunque sigue peleando para poder verlas hace dos semanas se firmó un acuerdo con el juez del décimo de lo familiar en que ya no más comentarios acerca de mi situación legal tanto en la parte penal como en la familiar por cuidar la integridad de mis hijas no voy a comentar más vamos a esperar aquí lo difícil es que no pueda ver a tus hijos este tipo de cosas son las que complican todo tenemos mucha información para usted lo de Pablo Montero de mi casa mi casa me fielsa el fin de semana a ver Network que por cierto la tienen que ver buenísima es un lugar de teatro que todo mundo que la ha visto sale impactado impactado por la actuación por la distribución escénica por la forma en la que adaptaron el escenario por todo el movimiento de los factores en el teatro insurgente por la historia que pareciera muy vieja pero es muy actual hay una camina de televisión funcionando en vivo en el teatro y te voy a decir aunque el lenguaje televisivo lo entendemos obviamente los que hacemos la televisión la obra tiene muchas cosas con las que se van a identificar todos no tienen que ver con la televisión nada más pero bueno de pronto justo por el tema de la televisión entre los que estábamos en el público que veo a Juan Osorio y dije de aquí soy le voy a preguntar de la obra y venía con su pareja muy amable muy simpática muy bonita entonces en el intermedio muy amable él me ayudó porque lo hice con mi teléfono y entonces puso el micrófono bla 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 y le digo ay sí la tele el espectáculo y Pablo Montero y esto es lo que platicas se la dejaste este último proyecto para ti también ha sido de altas y bajas ¿qué pasa con Pablo Montero? mira el último rey creo que cumplió todas las expectativas este viernes hemos cerrado ese ciclo maravilloso en lo personal me dejó una gran satisfacción una alegría o sea de repente ese último día de grabación que no se presentaba pues fue este estrés ese enojo y todo pero afortunadamente también hay que tener esa tolerancia y entender a los artistas ni modo eso los toca nosotros los que estamos detrás de un escritorio y tuve una plática con él y obviamente le manifesté mi inconformidad mi anojo mi sentimiento le hablé más del dolor de la falla como amigo como compañero y como una persona que metió las manos por él al fuego pero bueno hizo un pacto un compromiso conmigo y espero que lo cumpla por su salud por el bien de su carrera ¿cuál es el pacto? el pacto es que yo lo voy a disculpar yo lo voy a acoger otra vez con el cariño de siempre siempre y cuando tenga una temporalidad que tiene que durar sin probar una copa de alcohol pero ya acabaron de grabar ya 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 el aire ya terminó y todo pero es que esta carrera nunca sabes es un círculo y al rato te lo tienes que volver a encontrar y no me gustaría decir no quiero saber nada de él que generoso de tu parte Juan si a mi me brindaron una segunda oportunidad yo no tengo por qué tener la soberbia y decir yo no puedo hacer eso es una buena persona y llevó la penitencia Juan Osorio y a Junquita le había dicho que no era el actor para el proyecto pues eso sí se le dijo ni hablar oigan Edgar Vivar público querido ya sabe usted que bueno pues nos habla acerca de la serie de Chesperito que al parecer se pospone porque no nos va a contar y él se va a ir a vivir a Perú fíjate que todo lo aman sí pues es que todo lo aman ahí es donde más vamos con don Edgar Vivar Edgar Vivar revela que la bioserie de Chespirito se encuentra en pausa y será hasta el 2023 que vuelva a retomar actividades pues hubo un cambio de escritores siguen stand-by hasta el año que entra hasta el año que entra pero ya estamos con los pasos agigantados por así decirlo o no no sé nada les confieso aquí entre nos yo mañana tengo una un encuentro con la se cambió el equipo de escritores ha sido todo un proceso ahí y se prefirió dejarlo todo hasta el año que entra eso sí se los puedo decir ¿se retomará con gente nueva por lo que entiendo? me imagino que si mañana le veo y luego les digo ¿pero no les gustó cómo iba pintando la historia? no sé absolutamente nada no puedo comentar algo que no sé yo estuve totalmente alejado del proyecto porque habíamos quedado en cuanto tuvieran ya sí no tanto el luz podría decirse el luz verdes dones de arribar ahí está ya nos vamos público querido nos vemos mañana a la misma hora compañeros gracias este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear